Ayer finalmente el gobierno anunció el acuerdo con el FMI por 50 mil millones de dólares. Esto significa que el organismo internacional le ha pedido al país una seria reducción del déficit que está atravesando. Para este año se espera una inflación del 27% pero esto deberá ir bajando gradualmente hasta alcanzar el equilibrio fiscal. ¿Qué significa esto para nosotros? Es que el gobierno va a seguir con la baja de los subsidios en las tarifas, esto implica un aumento. Además va a recortar la obra pública y probablemente reduzca las transferencias a las provincias. Gracias por ver el video.